Estamos acercándonos ya a la Bruta de Belén, con la Sagrada Familia. María embarazada, José, llevando aquel burrito. Y a ti, ¿quién te gustaría ser en esta escena? Os animo a prepararos como el burrito. Dócil, sencillo, que no se da importancia, el importante es al que llevan. Le están aquí errando. Ojalá cada uno de nosotros nos prepare este tiempo para poder llevar al niño de Belén. El herrero ha preparado, cada uno tiene que tener su función. Pero lo más importante, llevar a la Sagrada Familia. María, vas embarazada del niño Dios, recogida en tus entrañas. José, ¿sabes tirar de ese burrito? Tira de mí. Vamos juntos hacia Belén. Queremos adorar al niño. El niño es el salvador del mundo. Bendito seas, niño. Ven, te esperamos.